En la trigésima versión del torneo Inter Empresas mañana sábado, se jugará la quinta fecha de la segunda vuelta en la cancha La Primavera y el Estadio Hermir Espadilla. Esta es la programación. A las 12 y 30 del mediodía, Alcaldía Municipal se enfrenta a Norgas Comunicaciones. A las 2 de la tarde, Eléctricos vs. Batallón Santander. A las 4 de la tarde, Distribuciones Arengas se enfrenta con el hospital. A las 6 de la tarde se podrá disfrutar del partido Polimpec vs. Mercado Aeco. A las 8 de la noche, Credicervir vs. Agro. En el Estadio Hermir Espadilla, los partidos serán a las 12 y 30 del mediodía, Abogados y Entrenadores se enfrentará a la universidad. A las 2 de la tarde, Cotras Acaritama vs. Vigilantes. Y a las 4 de la tarde, Ferreterías vs. Árbitros Medios de Comunicación. En esta oportunidad descansa Expo S.A. Apuestas Cúcuta.